Te contamos lo del hombre extraño, el hombre del barrio, el bautizante. No, vos lo bautizaste. Ese es el carro. No, ese soy yo, la foto original la tengo capturada. La persona esta es la que nos hizo una pregunta incoherente. Que si lo que estaba en el mar era un barco o en un avión. No, estamos armando el equipo. Los locos debiste, no los locos, no los locos. Pero bueno, estamos investigando. Este es un fotograma del barco que él nos preguntó si era un barco o un avión. Y es un terrible fotocontenedor. Eso es lo que nosotros vemos. Podría ser un holograma. Y estamos armando todo en la entrada al club de pesca. Esta es la original, el fotograma del video. Si, esta el 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 video. Y de repente no sabemos ni de donde vino este tipo, cayo de arriba. Esta es la apariencia mía. No, el video lo tengo en el canal, después se lo mando. Si, mandame el video. Te vas a ver el video del tipo ese. Primero vestido con ropa de la década del 70. Mirá. Primero. Yo estaba hablando con él y de repente apareció este tipo, no se de donde vino. Porque antes hicimos un paneo con la vista y no habíamos visto nada. Y se alemó. Pero analizamos todas las cuestiones, viste. Y primero, yo lo miré así y estaba al lado nuestro y nos miraba. Y ¿qué tal? Dice? Buen día. Si, si, si. Ni vino y habíamos abierto la mochila para sacar los equipos, no estábamos ni hablando de los equipos. ¿Qué era el domingo? Y me tengo que fijar, lo tengo agendado. ¿Qué hora era? La mañana. Sería tipo ocho y media, nueve de la mañana. Una cosa así. No, 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 no. Solo estamos. Este tipo cae ahí, plantado. Dice, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Viste? Yo lo miro. Dice, creo que dijo, ¿qué están haciendo? Si, si. Ustedes que están equipados, que tienen equipos, algo así. Dice, dijo que está ahí en el mar. ¿Qué hizo? ¿Un marco o es un avión? O sea, la pregunta fuera de foco que entra. Claro, claro. Como aquel de la corbata. Claro. Exactamente igual. Fuera de foco. Le digo, ¿cómo es un avión? Le digo yo, viste. Diciendo que no están dando el pelo. Y ya lo miré a él como diciendo su bicho. Sí, claro. Es su bicho. Y le digo, no, jefe. Le digo, no, es que es un barco. Le digo, ¿cómo está bien? ¿Qué va a estar haciendo el avión en el agua? Le digo. Pero, ¿qué pasa? Como a mí me dijo Carlitos Riviero, otro investigador que está en Brasil. Él quería saber si vos veías lo mismo que él veía. Y vos cuando te siente que era un barco le diste la... Viste, el testimonio de que vos no estabas mirando lo mismo que él veía. Pero fue una tomada de pelo. Yo luego miro. Bueno, y después se quedó lo nuestro y nos miraba. Así, nos miraba, nos miraba, viste. Y en una de esas miradas, que fue bastante siniestra, porque hay alguien, hay alguien que vio el video y se atarrealizó con la mirada. Que le empezó a doler la cabeza. Le empezó a doler la cabeza. Sí. Tengo otro testimonio, perdón, cambiando. Mi hijo. Un muchacho que vende pollo en el mercado. Sí. En la granja, le dijo que hay una mujer que sale de la iglesia evangélica, que cada vez que viene a comprarlo, mira así. Mirá. Y a él le empieza a doler acá. Mirá. Pues hay mujeres de negro también. Que no hace falta que estén vestidos de negro. Es decir que le empieza a doler la cabeza. Y no le resiste la mirada. Es decir que lo mira así. Y él está trabajando, arracha la cabeza y cuando la mira, otra vez. Es decir que la mina lo... Ahora ven los domingos después del mediodía. Lo voy a ir a hacerle guardia. Sí, sí, sí. A ver si la puedo manchar. La voy a firmar. Desimuladamente la voy a firmar. Pero bueno. Y después quedó ahí y nos mirábamos. Y nos mirábamos, viste. Y después nosotros entramos al club de pesca con el equipo ya tomó la Amado. Y yo lo firmé así. No sé. Algo me gritó. Algo me dijo. Y se fue. Se fue para el lado del 25 de mayo. Nunca más lo venía a ver yo. Nunca más lo vi. Yo hice así. O sea, yo vi que se iba. No? Hice así. No sé qué hice. Cuando volví a mirar, no estaba. Desapareció. Y esa parte no me acordó. Algo parecido. Me contó ayer. Alberti. Tenía un puesto de choripán. Tenía un puesto de choripán ahí saliendo a la altura del barrio 2 de Abril. Y un día desaparecieron dos tipos altísimos. Pero de piel muy blanca. Mira, estos ojos oscuros. Y los que le llamaron la atención se comieron tres choripán cada uno. Y la mujer, claro, cortaba, lo abría el librito al choripán y se lo daban el pan, viste. Y vos sabés que dice que se lo comían como. Como nada. Era una cosa. Bueno, y no pidieron nada para beber. Generalmente piden agua a los hombres de negro. Así es. No la beben. Como que les traen energía. Andá a saber. Hay testigos que piden agua. ¿No se comieron los tres choripán cada uno? Porque andaban sin trabajo no sé de donde venían. Venían de Entre Ríos. No sé qué digo venían. Le pidieron. Venían de Entre Ríos. Y nos vamos a volver a Entre Ríos porque venimos acá y nos conseguimos a probar. Dice, 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 entonces él le dice, ¿no? Alberti le dice, el pibe, nos andaba buscando trabajo acá a Aqualan, pero, Aqualan creo que es, ¿no? Está saliendo por la Ruta 2. En Aquasol, en Aquasol. En Aquasol. Pero en Aquasol queda lejos. Sí. Bueno. Y dice, ¿nos vamos caminando? Claro. Nos vamos caminando, le dijo. Entonces, la ruta, vos la ves. Sí. No llega más. Bueno, pero vos tenés una parrática. Entonces, ellos se dieron vuelta. 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 Se dieron cortando chorizo. ¿No? Y cuando hicieron así, mirá. No estaba más. No, no estaba más. Claro. Pero, uno tenía la cara picada de viruela, pero blanco, válido. Y el otro no. El otro era bien hombre de negro. Este es puro. Y lo que le llamó la atención, me dice, vos te podés comer un choripano. A lo sumo dos. Pero, tres. Ya me parece que. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, en otro caso, quería beber gelatina. No sabía cómo un caso de la bomba 60, que es creado por John Kill, que el tipo no sabía cómo usar los cubiertos. Una cosa de los hombres de negro, que lo podés descubrir, sabés cómo es, ellos no están indicados en tiempo y espacio. Y vos ves una persona, por ejemplo, de piel atrasoperada, tipo porcelana, de color, que son blancos, no tienen color. O sea, son personas, como se dice, no son personas, son seres, muy híbridos. Sí, parece que fuera híbridos. O sea, no tienen sentimientos, no tienen colores en la piel, no se reembolizan ni nada. O sea, son híbridos. Vos le preguntaban, me decían ahora, por favor, no te lo vas a decir, porque lo usan reloj. No sabe, no tiene ni idea que ahora está parado. O no tiene ni idea la fecha. A veces, a veces, a veces lleva como una especie de caja en la espalda. Hay testimonios que dicen que tiene como una progúberancia en la espalda, una especie de caja. Como si fuera... Como el que yo filmé en la gambla, que me seguía con la mirada. El grandote. Sí, también lo tengo por ahí. Tengo uno. Cuando estaba filmando el edificio de Habana, que fue el día que agarré el tipo este que vino en la cápsula, metido. Se viste ese video. No. Hay una cápsula, le salen la cabeza y los pies. Viene, antes de llegar al edificio de Habana, se sale y es como que se frena. Viste, se sale, espalde los brazos y vos le ves ahí que es un individuo, una persona. O sea, la cabeza, los pies y la cápsula queda metida en un lugar. No sé en qué lugar, en la espalda, no sé en qué lugar queda metida. Cuando llega al edificio, que es como que va pegando la vuelta para seguir para allá, para el lado del bar, hace esa maniobra de frenes y cuando llega al edificio se va metiendo adentro de la cápsula otra vez y se va. Esa sí que es una cosa extraña. Esa no es la cápsula, es otra cosa. No es lo que viene. Bueno, yo estaba filmando el edificio y veí un tipo, viste, que ya me había cruzado en la plaza Colón. Tipo todo vestido de oscuro. Bueno, tengo esos oscuros. Tipo enorme, canoso. Extraño. Caminaba medio encorvado. Sí que tengo una foto. Y lo tengo filmado. Sí, sí. Bueno, entonces yo a la vez de lo que hice, bueno, yo soy medio loco. Yo leí a este tipo y me enfichó a lo de sí nuevamente. Dejé la cámara ahí y me fui, me fui con el teléfono prendido y lo empecé a rodearlo por atrás. Lo empecé a rodearlo por ahí y agarré una escalera, bajé la escalera y me puse atrás. Él estaba de espaldas a mí. Y sabes lo que hizo el tipo? Hizo esto, mirá. El tipo estaba sentado y hizo esto, mirá. Sí, sí, sí. Lo enero. Hasta que me ubicó, cuando me ubicó yo gire la cámara. Era como que agitaba hacia arriba. Pero se dio cuenta que yo lo descubrí. ¿Cómo vos te vas a dar vuelta para mirar a un tipo? No, es cierto, da toda la vuelta. comportamientos que no son normales. Después de la puerta del hotel, una señora, si le podía atar los cordones, los dos cordones sueltos de la zapatilla, cosas así, y eso lo tengo mal. Bueno, el primer contacto con hombre de negro fue el día que firme la nave ahí, que pasaba por la que iba a grabar.